Fausto Miguel Cruz, el hombre que mató a balazos al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, distribuyó una carta en la que dice contar toda la verdad del caso. Cruz vociferó a los periodistas que tiene miedo de que lo maten y en el momento en el que era trasladado por un grupo de agentes, lanzó unas hojas con una carta pública escrita a mano. En la comunicación dijo que su testimonio ha sido manipulado por los medios de comunicación. Además, indicó que le había prestado 3 millones de dólares a Jorge Mera para campañas electorales. Este es el video con sus declaraciones y con el momento en el que suelta la carta a los periodistas. ¡Gracias!